Camarita, camarita, ¿cuál es la youtuber más bonita? No me lo digas, déjalo. ¡Hola, clipetes! Hoy tengo en mi caja de unboxings el Oppo Reno. Este teléfono que hace así con la cámara en forma de laeta de tiburón, así. Como un limpia para brisas. Hace apenas unos días Oppo presentaba una nueva familia, la Oppo Reno, que se compone del Oppo Reno, del Oppo Reno 10x y del Oppo Reno 5G. Aquí tenemos el primero que sale a la venta, el Oppo Reno, aunque también sale a la venta, pero no en todos los países, el Oppo Reno 5G. ¡Ojo! No os dejéis llevar por el 5G, que ni 5G ni 5G. Ya haremos un día un vídeo de lo que supone el 5G y de cuándo podremos disfrutarlo, pero hasta el año que viene prácticamente os podéis olvidar de él. Y vamos a la caja del dispositivo, que por cierto es una caja bastante alargada, la verdad, y eso es que el móvil tampoco es que sea un móvil súper grandote. Nos encontramos con una caja blanca, nacarada, que tiene letras en color irisado en la parte de abajo Oppo, que es la marca, que por cierto vienen de Los Primos también, Vivo y One Plus, porque es la misma empresa la que está detrás de estas tres marcas. Y Reno, que viene de renovación, no viene de un Reno animal, a pesar de que la cámara pueda parecer un cuernecillo o algo así. Bueno, la cámara luego la veréis. No sé si habéis visto ya el vídeo de Castro 1000, pero si no, no os lo perdáis, que estuvo en la presentación. Si nos vamos al lateral nos encontramos con la marca Oppo, Oppo, o ponganme hasta ahí, ha sido un chiste malísimo, ya lo sé. Venga, levantamos la caja y nos encontramos con que el dispositivo, así apenas, pues va un poquito aquí por debajo de la mitad, la verdad es que no, no cubre toda la caja, así que no sabemos muy bien por qué la caja es tan grande. Pero bueno, como vamos a ver primero la caja, saldremos de dudas. Quitamos el cartoncito este y nos encontramos con una funda, una funda negra. Es una funda rígida de plástico, pero no es muy, muy, muy rígida, así que suponemos que lo protegerá bastante bien. Auriculares Unos auriculares que vienen también en su plastiquillo y que qué os voy a decir, pues que los parecidos son más que razonables con los Earpods, la verdad. Solo que en esta parte de aquí lo que tenemos es un acabado en verde, mientras que en el caso de los de Apple son negros. Aquí tenemos el manos libres y por aquí abajo tenemos la conexión Mini Jack. Y vamos al resto de elementos que hay en la caja. Un cargador que pone aquí Oppo. Ya le quito esto y bueno, veis que es cuadradote, que nos recuerda bastante a los de OnePlus. Lo que pasa es que en el caso de OnePlus los detalles son en rojo. Aquí nos encontramos con que los detalles incluso en el cargador son en verde. Y vamos al último elemento, que es el cable. Que yo digo una cosa, yo creo que se podría haber hecho una caja un poquito más apañada. Entiendo que si vais a punto de venta, una caja como esta llama más la atención que la típica caja rectangular, normal, cortita de toda la vida. Pero bueno, aunque el medio ambiente a lo mejor no le gusta tanto. Y tenemos aquí el cable. Y es un cable USB tipo A por un lado, USB tipo C por el otro. Y venga, vamos ahora con el Oppo Reno. Bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar el plástico. Y más o menos podemos ver el smartphone. Aquí tenemos otro plástico que voy a quitar también. Y este color que veis aquí es el color Ocean Green. Es decir, verde océano. Que bueno, pues se complementa con otro color que tienen disponible. Que es negro. Ni más más, ni más menos. Bueno, esta es la línea que veíamos en el frontal de la caja. Vemos aquí Oppo, Design by Oppo. Y por aquí tenemos... ¿Qué es esto? Bueno, me chivan por el pinganillo que esto no es nada. Bueno, sí. Realmente es una protuberancia. Un pequeño saliente del dispositivo que nos va a servir para que las cámaras no se arañen. Este saliente evita que el cristal que cubre las cámaras esté en contacto directo con la superficie en la que hemos depositado nuestro smartphone. Así que no es un sensor. No es nada que vaya a cambiar nuestra vida de manera radical. Pero parece ser que sí que va a ayudar a que nuestras cámaras aguanten bien durante más tiempo. Y hablando de cámaras, 48 megapíxeles la cámara principal con un f1.7. Y tenemos otra cámara que cuenta con un sensor de 5 megapíxeles. Como os podéis imaginar, solo la cámara de 48 megapíxeles está pensada para obtener imágenes. La cámara de 5 megapíxeles es una cámara de apoyo para la cámara principal. Y así poder utilizar la información que recibe, por ejemplo, para los retratos, para hacer el desenfoque de fondo. Si estamos hablando del Oppo Reno 10x, estaríamos hablando de 3 cámaras. Tendría la de 48 megapíxeles. En vez de 5, tendría una de 8 megapíxeles que sí que haría fotografías. En este caso, ultra gran angular. Sería un objetivo 16 milímetros. Y habría un tercer objetivo. Un objetivo de focal fija que nos daría 160 milímetros de focal. Pero esta cámara tendría una peculiaridad. Y es que para conseguir eso, necesita utilizar un sistema tipo periscopio parecido al de Huawei. Con lo cual, lo que sí que tenemos es una cámara que cuenta con un 10x16 milímetros en la parte más angular. 160 milímetros en la parte más tele. Ya hemos visto la parte trasera donde están las cámaras y vamos a ver el resto del dispositivo. Aquí tenemos un botón encendido, apagado y bloqueo. En la parte superior se intuye un recorte. Un recorte que es donde se esconde la cámara retráctil con forma de aleta de tiburón. Si nos vamos al otro lateral, nos encontramos con el control de volumen que está dividido en dos botones. Y en la parte de abajo nos encontramos con micrófono, altavoz, conexión USB tipo C y conexión mini jack. Vamos a encender el smartphone y... ¡Tachán! Lo que más llama la atención es la pantalla. ¿Veis el notch? Yo tampoco. ¿Por qué? Pues porque para eso está la cámara retráctil, para poder tener un smartphone que no tiene ni notch ni nada más. Lo que sí que tiene es una tecnología especial para que el sensor de brillo, de luminosidad, esté escondido. Y ya vamos a lo más curioso del dispositivo, que es la cámara retráctil. ¿Y cómo la activamos? Pulsando en el botón de selfie. ¿Habéis visto? ¿Veis la forma? Ahora voy a esconderla. Arriba. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. El oporreno hace más ejercicio que yo. Arriba. Abajo. ¿Y cómo es esta cámara? Bueno, pues aparte de ser una cámara muy curiosa, ella y muy tímida a veces, tiene un sensor de 16 megapíxeles con un objetivo f2. Tenemos por aquí el altavoz. El altavoz que va a proyectar el sonido a través de estos huequecitos cuando la cámara está metida. Pero es que también tenemos micrófono en esta zona de aquí. Así que esta cámara no solo esconde la electrónica de la cámara, sino otra que nos va a ayudar a mantener, por ejemplo, conversaciones telefónicas. ¡Qué locura! Hacer llamadas con un teléfono. Pero bueno, ¿esto qué es? Pero tiene otra función extra, que es la de esconder el flash. Cuando estamos haciendo fotografías con estas cámaras, con la cámara trasera y activamos el flash. ¿Veis que vuelve a salir? Foto. ¿Lo habéis visto, no? Así que este módulo se va a activar en dos casos. En el caso en el que queramos utilizar el flash cuando estemos utilizando las cámaras traseras. O en el caso en el que vayamos a utilizar la cámara frontal para hacernos un selfie. Y esto es sin duda alguna lo que más llama la atención y lo más destacable de este Oppo Reno. Me voy a hacer un selfie para que veáis lo maravilloso que es este sistema de embellecimiento que tiene la cámara. Vamos, le he dado suavizar a tope, cara más fina, cara más pequeña, el chin, que supongo que se referirá a la barbilla, ojos más grandes, nariz más pequeña, retoque y 3D. Lo he activado todo y como veis soy una caricatura de mí misma. ¿Y con esto de la cámara retráctil que conseguimos? Pues obtener un ratio de pantalla de 93,1%, es decir, un 93,1% es pantalla con respecto al cuerpo. Una pantalla que tiene una diagonal de 6,4 pulgadas, tecnología AMOLED y resolución Full HD+. Y por dentro que nos encontramos, bueno, pues nos encontramos con la versión de Android 9, la capa de personalización es ColorOS en la versión 6.0, procesador Qualcomm Snapdragon 710, es decir, un procesador de gama media tirando ahí a un pelín alto y 6 GB de memoria RAM. Además de 256 GB de almacenamiento. Es el mismo almacenamiento que tiene el Oppo 10x, el Oppo Reno 10x, su hermano mayor. Lo que pasa es que el Oppo Reno 10x tiene un procesador bastante superior, de hecho, el procesador más superior que tiene ahora mismo Qualcomm, el Snapdragon 855 y se acompaña de 8 GB de memoria RAM. Y ya poca cosa más me queda por decir de este teléfono, bueno, la batería, 3.765 mAh de capacidad. Un poquito menos de capacidad que el Oppo 10x, que por cierto, tiene 0,2 pulgadas más que este dispositivo. Venga, precios, el Oppo Reno que tengo aquí tiene un precio de 499 euros. El Oppo Reno 10x, que vendrá en el mes de junio, tiene un precio de 799 euros. Y el Oppo Reno 5G, que este sería pues como un 10x con 5G, llega curiosamente en el mes de mayo. Lo que pasa es que, como decía, pues a España, pues de momento no. Llegará a determinados países a un precio de 899 euros. Así que hasta aquí el unboxing de este Oppo Reno y nos vemos en el siguiente videorama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!